Saludos para todos los hinchas de la Caimia, soy Fabricio de Sábato. Queremos saludar a los que comentaron en el anterior video que son Juan Carlos Raspisardi y José Luis Costoya. Así que vos también podés dejarnos tu saludo para el próximo video. Tras el golpe que significó la duradura que había contra Arsenal por el torneo local, en Racing Todos los Cañones apuntan al debut de la Copa Libertadores contra Rentistas en Uruguay mañana desde las 21 horas. La práctica de este martes dentro del cilindro se desarrolló con tareas de movilidad, ejercicios tácticos y de pelota parada. Darío Zitanich con el alta médica luego de haber permanecido en aislamiento por coronavirus se recuperó a los trabajos habituales donde Marcelo Díaz e Ignacio Piatti trabajaron en campo y Garra hizo lo mismo con una rutina diferenciada. Así que probable 11 que pondría Pizzi sería con Arias, Línea 5 en el fondo con Cáceres y Gali que vuelve después de la lesión, Neri, Domínguez, Novillo y Mena en el medio de Chancalay, UTR, Miranda y Rojas y el único punta Enzo Copetti. Recuerda seguirnos en las redes como arroba rpositivokey y si te gustó el video suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras noticias y dale like. Esto es Racing Positivo Racing Positivo Racing Positivo Hola a toda la gente de Racing Positivo, Bueno, quería saludarlos a todos, desearles lo mejor.